vamos a hacer un vídeo rápido de cómo salvar a nuestras crías y nos quedamos sin alimento vivo alevines o crías que llevan cuatro días de haber eclosionado y ya requieren una alimentación cuando estamos iniciando en este mundo a veces nos emocionamos y decimos vamos a poner una dos tres puestas y cuando nos damos cuenta eclosionan los alevines y no tenemos alimento para darles entonces hay que darles un alimento que sea rápido un alimento de emergencia es el huevo el huevo es un insumo que nosotros podemos conseguir muy fácilmente porque pertenece a la canasta básica así que sin más vamos a ver el vídeo ya transcurrieron 10 minutos vamos a apagar nosotros el fuego y vamos a pasar nuestros nuestros huevos con muchísimo cuidado con la ayuda de una pinza un cucharón a un platito para que se enfríen y para que los podamos manipular sin riesgo a que nosotros nos vayamos a quemar que tiene una pinza mucho mejor sino con un cucharón igual es bastante práctico colocan ustedes en el plato y vamos a esperar unos 15 minutos para que los blanquillos ya estén bastante fríos y podamos nosotros manipularlos para extraer la yema y bien vamos a extraer la yema la yema del huevito ya la tenemos aquí y la vamos a pasar por una criba o un colador pueden utilizar un colador fino o pueden utilizar el filtro de cafetera como colador y vamos a ir aplastando la yema dentro para que cuando vaya saliendo del otro lado tenga una un tamaño de partícula mucho más pequeño asistencia más fina que es esta la vamos a poner dentro de nuestros trastecitos bien una vez que agitamos lo suficiente nuestro recipiente lo destapamos y procedemos a cargar nuestra jeringa el tamaño de las partículas es bastante pequeño lo cual lo hace apropiado para nuestros alevines bien ahora que sigue vamos a entregar este alimento a nuestros alevines como lo vamos a hacer va a ser unas cuantas gotitas en todo el tanque que si se dan cuenta fue la mitad de la jeringa la jeringa es de 3 mililitros básicamente menos de la mitad listo amigos ya tenemos una herramienta más para aplicar en nuestros criaderos nos vemos en el siguiente vídeo mucho éxito